¡Vamos con la cumbia contra el imperio! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 No queremos más chicas que se sobe por la calle, no. No queremos más partir de la revo de nación, no, no. No queremos ni Meli ni su punto de tesón, no, no. Queremos que Dios tenga a robar el corazón con su amor, no, no. Teremos que apoyar a los pueblos y lindas porque niños mil vencederos son, vencederos son de corazón porque hace cinco años tienen la razón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!